Qué sencillo, qué fácil, ¿eh? Sí, tío ¡Oh! 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 ¡Hey, Braster! Sabía que iba a hacer algo raro, tío Te digo A ver, parkour para Pargan Algo va a hacer porque estás muy callado, tú Parkour para Pargan y Braster, hijo de Putin No es troll O sí O sí Instagram, CJ Twitter, CJ Music El C-Hat Music El C-Hat El C-Hat Music Festival Es delicioso, CJ, tú No te subas en mi moto, por favor Es que me apetecía, tío Digo, voy a pisarle aquí un poquito el depósito Que debas ir a la parte de las chanclas esas Dos años, tú Y vuelves a queso gruller, tú A ver, quieto Esto no es por ahí No, el punto está atrás Qué trampa, eh Mira, por ahí era Por ahí, por ahí Sí, sí, sí Por ahí, por ahí Es por aquí ¿Es por aquí o no es por aquí? Pues no De verdad, Braster, deja de trolear, eh Jesús, Braster, Jesús Me llamo Luis, pero vale Bueno, Fargan, empieza ya Eh, 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 eh Eh, eh, eh Te me calmas, eh Te me calmas No Nada, vete ese, tío ¿Qué hay aquí, tío? Era broma No hay nada, Braster Sí que hay, sí que hay, sí que hay Malditas esquinas de mierda El fuego de tu moto me quema, me abraza Qué guasa ¿Podríamos escribir poesía, Braster? Sí Escucha, Fargan Si me da otra vez, estoy muerto Porque me queda un pelito de vida, ¿vale? Vale Entonces te espero aquí y hacemos el laberinto juntos ¿Vale? ¿Ah, que hay que hacer un laberinto? Sí Hay que hacer el laberinto Yo me lo sé Me lo sé en memoria Porque te acuerdas de aquellas veces que jugábamos De cuando hacíamos el asesino del laberinto, tío El asesino del laberinto Era por aquí Por ahí, no, no, por ahí, por ahí, por ahí Es por aquí Sí Luego es izquierda Sí Luego derecha Sí Derecha, derecha, izquierda Sí Y te dejas llevar por aquí, por aquí, por aquí No, creo que por ahí no era Es por aquí Por este Por este Genial Sí, sí, sí Da la vuelta Da la vuelta Sí, sí, sí Por ahí, por ahí Pero si lo vemos en el minimapa No sé qué sentido tiene Es verdad Era aquí Se me indica minimapa, ¿sabes? ¡Ah! ¡Hijo! Me estoy perdiendo, ¿eh? En el laberinto, ¿verdad? Es por la izquierda del todo Lo tengo Qué sencillo Qué fácil, ¿eh? Sí, tío ¡Oh! 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 En mi pantalla puedes ver Cómo te he matado De puta casualidad, ¿eh? Sí, sí Lo he visto en la mía Cómo me han matado Tranquilo Pero de puta casualidad, tío En la mía he visto muy bien, además Cómo me han matado La verdad Pero de puta casualidad De puta casualidad Dios, Fargad Dios Escúchame Baja a toda velocidad Baja, baja a toda velocidad Si quieres unos cocos, Braster Los he cogido de la palmera Que había ahí en la carretera, ¿eh? Por si te apetece Y si te gustan más peludos Pues me los tengo, ¿eh? Aquí Tienes dónde elegir Braster, deja de tirarme coches Explosivos, por favor Tío Oh, que te la llevas Hola Buen salto, Fargad No puedo coger mi moto No puedo coger mi moto No, tío Estando dentro del turbo Es por aquí, ¿eh? Estando dentro del turbo No se puede coger el... El cementerio, Braster El cementerio Aquí están tus muertos Exacto Aquí había un misterio, ¿no? Ay, me cae en el agua del cementerio, ¿eh? No puedo salir de aquí, por cierto No hace caballito la moto, tú La que estoy liando es el cementerio, como venga, los municipales, tú, me cago en la hostia Ay, Dios mío Ay, qué risa Vamos He salido ya por la puerta Venga, vamos Eh Y me da, tú Y me da ¿Cómo me da la rata ahí, tío? ¿Cómo me da la rata ahí? Soy buenísimo Soy buenísimo, tío Espérame, por lo menos, ¿no, hijoputa? Me estoy esperando, rata Te voy a coger el punto que me vas a matar seguro Es una rata Qué rata, tío Estoy aquí viendo el partido de rugby y braster Ah, vale Lo tengo Que ratón es, de verdad Es que me da, de verdad Lo tengo, lo tengo Lo tengo, ratón Pero si es por aquí, Fargan Sí Hay que saltar ahí, tío Date quieto Hay que saltar Date quieto Muy bien, salta, salta más No, no, no Me tiro Me estaba tirando de la moto, eh Salta más, salta más Un poquito Salta tú mejor, tío Ahí, ahí Buena No te he querido dar, eh Ya, ya lo sé Si no he visto Me has querido dar, pero has fallado Porque tienes el Que no, que no No, me he fallado, tío ¿Qué ha pasado? He caído en la puerta de la biblioteca, tú Vale, lo tengo Hay todo el tirón, chaval Es mucho más fácil ir uno a uno Bueno, para ti Para mí, ¿no? Pero, ¿cómo te has caído? ¿Cómo te has caído aquí? Si tenía el punto Si tenía el punto aquí, melón No, me apetece hablar de ello Blaster No quiero hablar sobre eso, la verdad Es que mi personaje Le doy una vez A que te dé Y te mata Se ve que tiene ansia de matarte Seguramente sí La tenga, eh También te digo que mi personaje Mira cómo iba haciendo eso Tardata Por ir deprisa, ¿sabes? Ay, Fargan Que casi me das ¿Cómo me has matado, tío? No entiendo nada ¿Cómo te he matado? ¿Cómo te he matado yo? No entiendo, eh Eso sí que no No te puedo matar Porque llevas una bugueada, hijo Que eras asco Hostias Qué bien, ¿no? Escucha ¿Cómo se sale de aquí, tú? Ah, vale Por aquí deberás salir una puerta Se llaman puertas Algunas cosas Ah, vale Mira, señor Joder Se ha puesto en medio el hombre, tú Va a salvar la vida Ese inocente, eh Que lo sepa Sí, sí Dios Hola, 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 hola Bueno, 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 bueno Dios La que me he dado Bueno, pero Pero ya Joder No, no es por aquí, verdad No, no, no es por aquí, tú A ver, voy a reiniciar Esto es troll Esto es troll, Basta Joder No me reinicia El negro se me ha quedado Ah, mira Me cago en la madre Que lo parió Mira el punto, chaval Escucha Pero yo quiero hacer eso, tío Yo también, tío Vamos a hacerlo Claro no A lo mejor hay que hacerlo Espera, espera, espera Fargan, Fargan, Fargan Fargan Dime Tengo una cosa mejor Con lo que hacerlo, tío Vale, yo también, tío Pero Ya te he hecho el puente Te he hecho el puente Y ya Y tiro porque me lleva la corriente A ver, el puente No arranca No, no arranca Porque no ha hecho el puente Trae, que no sabe hacer el puente Mira ¿Lo ha visto? No, yo sé Sí, pues te ha roto la puerta Te jodes Ya, tío Vente, vente Mira, aquí tiene un coche, tío Te lo dejo Vale, sí Cojo yo este Te lo dejo, pero Déjeme, señor Gracias Miyagi Voy a toda velocidad Hostia, hostia Fargan Mira para atrás Mira para atrás Lo tengo Y yo Un muestro salvaje me ha caído Sí Aquí te va la pelotita ¿Qué trampa es esto, tú? Todo era trampa, Braster Vámonos No, tío Vamos a jugar, ¿no? Pues venga, vamos a jugar ¿A qué jugamos? Al tet Vente Vamos a hacer relación en cadena Que sé que te gusta mucho la fruta Pero no debes comerla así Fargan No, no me tires No me tires Hijo de puta No te tires Y ahora reinicio tú Aquí Pues me voy Yo tengo la meta Me voy, Braster Que te peten Yo también estoy aquí Mentirosa ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Es por la izquierda Por la izquierda, eh ¿Cómo? Por el lado izquierdo Por el izquierdo Y te sales Por el lado Izquierdo no Derecho, derecho ¿Pero por qué me mientes entonces? Que no, que no Me he equivocado, tío Es por el lado derecho Y te sales Para la derecha Derecha y izquierda, Braster Barrios Derecha, derecha, derecha Tú derecha Es mi izquierda, tío ¿Qué ha pasado tú? Me he puesto nervioso con los turbos Pero estoy aquí ya Vale,ísimo Me he puesto nervioso Los turbos me ponen muy nervioso, tío Dale, dale, dale No, no, no No le doy No le doy Que se ha quedado aquí estopillado Que me ha hecho un extraño la moto Pero yo no sé Para qué te ha Vas para atrás Si, un poquito Un poquito, tío Que yo no sé Para qué te vas para atrás Tú, si te voy a matar igual No me tenés igual Me habías tampado Contra el borde No te he visto Pero por qué me ha hecho caso Me habías tampado Pero vamos Me ha hecho caso, eh Si, eh Si No tengo por qué desconfiar de ti, Braster Aunque estoy viendo que sí Si, la verdad que sí Pero qué hay que hacer Aquí, no lo entiendo Pues Hay un tejado Lo tengo ¿Qué hay que hacer? Lo tengo Frena, 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 frena ¿Dónde vas? A la rampa otra vez voy, Braster Que me ha gustado antes hacer la rampa Qué loca Oye, ¿cuánto hay que frenar? Frena, ahí Ahí Ya te has pasado O sea, que hay que frenar antes, tío Sí Vale, tú avísame cuando haya que frenar Vale Ya ¿Ves? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo No hay problema No hay problema Lo tengo Menos mal Madre mía Venga, la... Los autobuses Los autobús Hostia, están muertos Están muertos He quedado en mi cena Justo como me gusta salir del autobús en llamas Vale, lo tengo Yo también Uy, qué trampas tú Si es que... Es que parecemos tontos tú Toma Muerto Ay, tu madre Te espero, te espero, Braster Debería Te espero, tío Debería esperar a que te mate No Tengo Estrés postraumático, tío Postraumático, no Si el trombo me lo has creado tú a mí Con ese empujón, tú Lo tienes, lo tienes hecho esto, eh ¿Verdad? Sí, tío Toma Ahí va, tú ¿Dónde me he subido? No has tampado Me he subido con tu cuerpo aquí arriba ¿Y qué tal mi cuerpo? ¿Bien? Tu cuerpo de puta madre Pero por ahí no es Mira, estoy hasta los huevos de las troleaditas, eh Estoy hasta las pelotas de las troleaditas No es por ahí Ay, Dios mío Es por aquí, tío No vayas por arriba, tío Te estás perdiendo lo que hay aquí abajo, tío Mi badajo Hola Ay, me cago en su cabeza Me cago en su cabeza, tú Gracias por hacerme la raya en medio, Braster De nada, tío Sí que te encanta Que te peine Uy, esto sí que está zandando, eh A ver ¿El qué? Esto Qué ratón Qué ratón de laboratorio, tú ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Ahora verás Es que es lo que te digo Yo nunca te mato Al lado del punto, tío Tú sí ¿Qué te crees que me ibas a atacar los cojones? Es rata, tú Qué rata Que yo lo has hecho Muy bien, Braster Lo sé, tío Ahora te voy a dar una hostia A mi moto también Pero a ti también Y tú te la llevas también Toma Hostia, hostia, hostia Espera, espera Que te vas a llevar otra Pero, pero, pero ¿Cómo mata esa mierda? Bueno, vamos a 10, 15, tío Sí, tío Hostia No me hagas enfocado, tío No, no, no Que va Cuidado 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 Lo tengo Hostia, la finura de la muerte Mortífera, mortal Dale, hombre No, no, no No, 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 no No, no, no Me he caído otra vez, Braster No, por Dios No, tío Otra vez me he caído, Braster Escucha, escucha, escucha Que esta finura sabes cómo es, ¿no? ¿Cómo? Esta finura Espera, que vuelvo Es de, es de las que, de las que tocan los cojones, eh ¿Pero cómo lo has hecho? ¡Ay, me cago en tu puta madre! Que te has caído Míralo Míralo, tío Míralo, chaval ¡Qué rata de cloaca, chaval! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón, tú! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rata de cloaca! ¡Qué rata, chaval! ¡Qué rata! Ya decía yo que muchas cositas divertidas había puesto como para jodernos la puta vida en el último punto, ¿sabes? Y digo yo, es que el punto está arriba, tal Y ponía la flecha de abajo, tío No me lo puedo... Y tú has sido porque te has caído, eh Me he caído y no he visto Me he caído y no he visto, me he caído y no he visto el punto Entonces lo he cogido y corriendo de abajo ¡Dios, qué rata, chaval! ¡Dios, qué rata! ¡Dios, qué rata! Esto te la devuelvo, eh Que los NF que te hago yo son sin querer Y te está esperando un medio puto ahora ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Woo! ¡No, no, no! ¡Tú te podrías no haber hecho NF, eh! ¡Ala! ¡Te has colado! ¡Te has colado por la raja! Pero te podrías no haber hecho NF, eh ¡Sí, sí! ¡Woo! ¡No, no, no! 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 Gracias.